¡Vamos! ¡Y suena, torcinero! ¡Vamos a girar, vamos a girar! ¡Avançando, avanzando! ¡Avançando, avançando! ¡Vamos a girar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Avançando, avanzando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avançando, avanzando! ¡Avançando, avanzando! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Avançando! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Denga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!